El equipo que nos grabe, mire, ayer le comentábamos aquí en Sin Censura el caso desgarrador de un hijo de la chingada que roció con gasolina a su esposa en Chiapas, le prendió fuego, la mujer fue auxiliada por sus vecinos y después de tres días de una agonía terrible falleció, falleció en Tonalá, Chiapas. Le comentábamos que todavía no detenían al marido, al sujeto este, bueno ya, ya lo detuvieron, la Fiscalía General de Chiapas detuvo a quien identifican como Guillermo N., este hombre que le prende fuego a su esposa en el municipio de Tonalá, de ese mismo estado, enfrentará acusaciones formales, acusaciones formales, porque en México no decimos cargos, es acusaciones formales, por feminicidio después de que su víctima, su esposa, Guadalupe Méndez, falleciera en un hospital, como le digo, tras tres días de agonía. Ahí tiene la foto del tipejo este, claro, ¿no? Respetándosele su debido proceso y su presunción de inocencia y etcétera. De verdad, la maldad a veces no conoce límites y es una situación terrible el crimen en el que habría incurrido este tipejo. Pero bueno, al menos habrá justicia por parte de las cuestiones judiciales, si es que se le comprueba que en efecto él fue el responsable de esta circunstancia. Y seguimos con el tema que ha estremecido a México, le pido al equipo que nos...